Mira esa carita Sabes que yo puedo robarte una sonrisa Aunque ya no vives Está buscando tu boquita Quiero que te quedes a mi lado, mamacita Es que si no quiero mirar esa carita Sabes que yo puedo robarte una sonrisa Aunque ya no vives Está buscando tu boquita Quiero que te quedes a mi... Hola. Don José. ¿Cómo está? Bien, bien. Me estoy viendo el concierto de los muchachos en vivo. No, pásenle. Miren. Siéntese. Ay, mirenla, qué chula. Te droga. Es que me escribes el amor Tú me robas del corazón Y cada vez que tú te acerras Se te nota la razón Contigo yo quiero tener Todas las noches de placer Y con poco juicio acercable Que te quedes en mi piel Que te quedes en mi piel Que emoción Que te quedes en mi piel Quiero que me sienta que te quedes en mi piel